Antes de que finalice este mes, se dará inicio a la segunda fase de remodelación del tradicional Parque de la Isleta, proyecto que comprende además la construcción del colector y la recuperación de las gradas que existían anteriormente en la orilla del río, al frente del parque, y que será la base para la construcción del malecón. Las obras, que demandarán una inversión superior a los 12.000 millones de pesos aportados por la gobernación y el municipio, fueron socializadas el pasado viernes con la asistencia de las autoridades municipales, el contratista ambientalistas, juntas comunales y líderes sociales. Muy contentos porque es un trabajo muy arduo de estructuración y ya está adjudicada la obra y aspiramos que la próxima semana empiece el cerramiento y todas las actividades que el contratista debe iniciar, entre ellas demolición, inventario arbóreo, todas las actividades para terminar Parque Isleta. Pero una de las cosas supremamente importantes, William, es que se va a hacer un tramo del colector. El colector nos da la gran oportunidad de que en los próximos años la ciudad pueda tener sus aguas de alcantarillado o servidas en la planta de tratamiento de aguas residuales, es decir, para que sean tratadas y luego vertidas al río en otra condición. Canchas deportivas, ciclorrutas, gimnasios biosaludables, juegos infantiles, ludoteca, teatrino y obras de urbanismo hacen parte de los trabajos que serán ejecutados por el consorcio Parque La Isleta y que comenzarán en menos de dos semanas. No digamos que esta semana, pero que tenemos que ajustar diseños, hacer plan de trabajo, hacer la ubicación de nuestro personal y yo diría que en una semana y media podremos estar haciendo cerramientos y ya tratando de planificar las obras. El mandatario señaló que todas estas obras que se están ejecutando contribuyen al progreso y al desarrollo de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy estamos cumpliendo nuestro programa de gobierno, hoy la gente no está recolectando firmas porque no le cumplimos o para hacer revocatorias del mandato como se han hecho en otras ciudades, hoy nos están criticando es por cumplir nuestro programa de gobierno, nuestro plan de desarrollo y seguimos adelante cumpliéndole a la ciudadanía y a ese mandato del constituyente que me dio en el momento que me hizo elegir alcalde.